Saque de manos Toni Kroos Ahí llega el apoyo del atacante ¡Gol! ¡Chicharito Hernández! Este ha sido un pedazo de gol Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro ¡Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito! Ese gol merece que lo veamos de nuevo Rafael Varane ¡Gol! Gracias.